Bueno, nos encontramos en La Cañada, el estado Zulia, atendiendo las necesidades de vialidad agrícola del estado Zulia, dentro del plan ordenado por el presidente Nicolás Maduro de atender tanto el plan de asfaltado como la vialidad agrícola. Y hoy nos vinimos al Zulia en compañía de la Vicepresidencia Sectorial de Obras y Servicios, con nuestro general jefe Reverón y un tercio del gabinete ministerial del presidente Nicolás Maduro. Para el estado Zulia hemos dividido las áreas de trabajo por eje, tanto el eje metropolitano como el eje de Perijá. Y en estos ejes estamos atendiendo 290 kilómetros de vialidad agrícola. A esta fecha llevamos un 43% de la vialidad atendida. Son 8.240 productores agrícolas que se van a beneficiar de esta importante reactivación de la vialidad agrícola que va a permitir incrementar la producción, incrementar todo lo que es la circulación de materia prínima en este eje agrícola y que contribuirá al desarrollo de la economía del estado Zulia. Así que bueno, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, aquí estamos en pie de lucha y dándole respuesta al pueblo de Zulia.